Ahora si continuamos desde este punto Ayúdenme con la puerta Muy gracioso ¿Tienen el código? ¿Tienen el código? Ese logotipo se me hace conocido Vamos Hola Hola, hola Mucho fuego Tenemos que abrir la puerta de seguridad Vamos a abrir la puertita Pero no hay energía Ok Aquí no hay nada Le vamos a cambiar el arma alguien A ver Yo creo que está ahí Necesitamos el control para subir esa puerta Ok Y se lleva el boomer y yo me llevo el lanzallemas Ahora si, ahora si Vamos a ver Bien Ahora Cuando el río suena Agua lleva Estaba pensando lo mismo Debe de haber locust cerca No me extraña que hagan tan buena pareja Eres como su puto traductor Vamos para allá Vamos para allá Entonces espero que les vean gustando los videos Están subiendo Espero que alguien haya conseguido llegar a la cámara Oye, ahí algo pasó, ¿no? Aquí no hay nada Vale Yo los hago Papitas Ahora si Lo que Oh, debes recortar al cabrón Granadas No me dejan solo Nunca me ha gustado mucho estar bajo tierra Con lo que hay últimamente en el subsuelo No me extraña nada ¿Por qué nada te parece que se engaña ahorita? Aquí no hay nada Banco Hoy sí, es el banco Hola ¿Hay alguien allá atrás? Soy el teniente Min Young Kim Hemos venido a ayudar Jack, estás por aquí Ábrenos la puerta, ¿quieres? Vi más munición Hay municiones Pero quiero ver qué hay más por acá Nada 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 Recortada Con eso basta No, ¿por qué lo daron? Vamos a ver Hey Hay alguien vivo aquí Muy bien Doble ¿Morta? ¡Ahí ahí! ¿Opera? ¿Te han llamado? ¡Güey! ¿Aquí salió un gran andadero? Me recuerda a mi divorcio La riqueza material es efímera, valoro más nuestras vidas ¡Vamos! ¿Muerto? ¡Wow! ¡Que queme el dinero! ¿Quién los necesita ahora? ¡Vete, vete! ¡Ay! ¡No le cerraré! ¿En serio? ¡Oh sí! Es mucho dinero, mira ¡Odio! ¡Qué mal dinero! Yo lo voy a tomar por aquí ¿Nada, nadas? ¡Ayuda! ¿Aquí esto también se puede quemar? Ok ¿Vamos? Escuché el dolor, palanquita Listo ¡Ya dan un poco de esto, cabrones! ¡Vengan aquí! ¡Les voy a dar una lección! ¡Cuando salgan de aquí, mataré a todos! ¡¿Me oyen, monstruos?! ¡Ah! ¡Ese chico tiene agallas! ¡Oye! ¿Cómo te llamas? ¡Jace! ¡Jace Stratton! Encantada, Jace Yo me llamo Alicia Ahora estás a salvo, ¿ok? Gracias Creí que no la contaba ¿Hay más sobrevivientes ahí dentro? Creo que no Síguenos Y te llevaremos A un lugar seguro Vamos